Para ahogar hondas penas que tengo Que me matan y que no se van Yo levanto, te planto en mis manos Esta copa de rubio Jean Van Los invito conmigo a beber Que bebiendo se habrán de apagar Los destellos de amores perdidos Que suelen los ojos de llanto nublar Yo he sabido otra vez De ver la fuente de sus labios rojos Y el mirar de sus lágridos ojos Muchas noches de amor me embriagó Pero amigos, ella me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que una boca que mil veces Y en mi boca besó En mi alma quedaron destellos Que me matan y que no se irán O a forma que lo intento no puedo Esa luz que me quema la apagar Si esta noche borracho me ve A mí mismo me quiero engañar Es por eso, amigos Es por eso, amigos En ti, tome bajos Me quiero aturdir con Jean Van Yo he sabido otras veces De ver en la fuente de sus labios rojos Y el mirar de sus lágridos ojos Muchas noches de amor me embriagó Pero amigos, ella me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boya Que en mil meses mi boca besó ¡Bravo!